Dios me bendiga, me los guarde y me los proteja, mi gente hermosa Estamos una vez más de partido en la cual se va a enfrentar el equipo León Sporting Contra el equipo y semi-sport de la SUB La SUB 20, ¿no? SUB 20, segunda categoría Claro Se va a enfrentar el equipo León Sporting vs el equipo de semi-sport De la segunda categoría, de la SUB 20 Aquí en nuestra linda ciudad de Guayaquil Nuestro amado país, Ecuador Estamos ubicados aquí en las canchitas de Miraflores En las canchitas de Miraflores Tenemos al arquerito Darry Pincai Tenemos 54 minutos de grabación Que la memoria está llena de puros partidos La memoria está llena de puros partidos Tenemos de volante Jugador Loaiza Tenemos a Carlos Tenemos a Jordi Tenemos a Brian Tenemos a Soto Lo tenemos a Jugador Matías Tenemos a Fajardo Lo tenemos a Osmar A Yupa Y al arquerito Darry Pincai Comenzamos el partido, mi gente Se viene Se viene la noche Se viene la noche, mi gente Está presionando Comienza presionando El equipo de León Sporting Cubre ese lado Que está vacío ese lado Cubre Sabe como es la tercera vez Como es la tercera vez Que se enfrenta El equipo de León Sporting Contra el equipo De Semi Sport Lo tenemos al abritro central A Exxon Del lado derecho Lo tenemos a A Richard Y del lado izquierdo Lo tenemos a Quevedo, mi gente Abre rápidamente Alexis Alexis lindao Presiona, presiona Ese lado, presiona A Jordi Presiona, presiona Presiona, presiona Presiona Que se quieren ir a los penales Presiona También finales De semifinales Este gran partido En semifinales De finales Pierde el balón La tiene Osmar Retrocede para el arquerito Darry Pinkay Le abre pase para El jugador Dave Se viene la noche Se viene la noche Ahí tiene Jordi Estaba solo Tenía que rematar Fue lógico Que tenía que rematar Nuevamente Tienen rechazando El jugador de balón La gana Jordi Buen agarre Buen agarre De balón El jugador Jordi Y el saque De banda A favor Del equipo De Simisport Tiro libre Tiro libre Le saco Cometiendo falta Carlos Al jugador Número 11 Zumbo Domingo Domingo Estamos domingo 21 de julio Del 2024 Se termina Se termina el mes Se termina el mes Vienen las fiestas julianas Presiona 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 Vamos Buen pase Buen pase Cuchumbo El jugador Número 33 No alcanzaba El balón Saque de banda A favor Del equipo León Sporting Y medio Y medio Y medio Abre Abre rápido Pase Abre rápido Pase Sigue cubriendo Sigue cubriendo Los jugadores Están presionando El equipo León Sporting La tenía Soto Presionando Nuevamente Gana Osmar Quitan el balón El jugador Número 30 Parece que es Perdón Parece que era Dabe Tiro libre Tiro libre Dice el árbitro Dexon Arma la barrera Se viene la noche Se viene la noche Se van a grabar 25 25 minutos Tiro libre Peligroso Aproximadamente 17 Metros De distancia 18 metros De distancia Va a rematar El jugador Número 31 Va a rematar El jugador Número 31 La alcanzaba La quería alcanzar Con Zumbo Zumbo 3 Y el saque de arco Saque de arco A favor del equipo León Sporting La tiene Osmar Remata Mata para Yupa Comete falta Comete falta Presiona Presiona de ese lado Presiona de este lado Presiona 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 La pase a Yupa Yupa para Carlos 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 para Soto Soto para Osmar Va para el arquerito Darre Pincay Nuevamente para Para Osmar Está abriendo pase A Lindau A ver Le quita el balón Nuevamente la tiene El equipo De Semisport Veándole directamente El saque de banda A favor del equipo De Semisport Saca rápidamente Cambiando de línea A Lindau Gana De ese lado Brian De ese lado Saca rápidamente el equipo de Semisport 0 a 0 el marcador 0 a 0 el marcador Aproximadamente 11 minutos del primer tiempo 11 minutos del primer tiempo Sigue dominando el balón El equipo de Semisport Gana Carlos Se le iba por la anchetita Se iba solo Se iba solo Presiona, presiona, presiona Nuevamente rechaza a Osmar La tiene Carlos Nuevamente Carlos Buen pase Remataba el jugador y es Directamente a las manos del portero Este es un partido emocionante Solo toca verlo nomás Tiene Yuppa Yuppa para Dave Ahí la rechaza Enviándole directamente El saque de banda Para el equipo León Sporting Rechazaba ese balón Sigue jugando Olindao Comete falta Y es tiro libre Tiro libre a favor del equipo De Semisport Presiona Oye También la tiene Carlos Para Yuppa Yuppa lo puso a correr El jugador número 26 Cometía en falta El jugador Tiro libre Le dan el tiro libre Al equipo de Semisport Se recupera el jugador Número 26 Tiene el equipo de Semisport Quiere recuperar El jugador Dave Está Fajardo Nuevamente rechaza a Dave Sigue cubriendo Los muchachos Siguen dominando Balón El equipo de Semisport Presiona Presiona Cometía falta Le cometía falta Carlos 11-11 en la cancha 11-11 en la cancha Y es tiro libre A favor del equipo de Semisport Se prepara el jugador Número 3 31 Y el arquerito El arquerito Da repincay Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina A favor Del equipo de Semisport Nuevamente 0-0 El marcador Aproximadamente 15-16 minutos 16 minutos Del primer tiempo Remata el jugador Y el arquerito Da repincay Buena agarrada El arquerito Da repincay Corre Carlos Corre 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 Está calentando Está calentando Calentando Los suplentes El equipo León Esport 0-0 El marcador 0-0 El marcador Y se viene la noche Se viene la noche Corre 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 está cubriendo Soto viene nuevamente tiro libre tiro libre a favor del equipo de Champions Sport tiene jugador número 5 falta, cometía falta el jugador Alexis lindado solamente lo puso a correr a Yupa tiro libre aprovecha ese tiro libre aprovecha ese tiro libre Ángel Ángel mata a Osmar tocaba a mano le tocaba a mano al jugador nomás te digo estaba tocando a mano el jugador saca la amarilla la pehoye lo mata estaba rechazando nuevamente Yupa chaza la tiene el jugador número 10 la tiene Osmar saque de banda a favor del equipo de Unesporting saca rápidamente para el jugador número 26 nuevamente rechazan el balón está cubriendo la tiene el jugador número 6 0 a 0 0 a 0 el marcador ya van 20 21 minutos vamos estamos acercando los 21 minutos estamos acercando los 21 minutos ya van 21 minutos ya van 21 minutos tiro libre le estaba cometiendo falta el jugador nuevamente el jugador número 26 le van a sacar a amarilla sacan amarilla mi gente le sacan amarilla esperemos que pueda realizar el gol medio de este tiro libre pueden aprovechar cerca del área cerca del del arco cerca del portero tiro libre peligroso aproximadamente 8 metros de distancia aproximadamente 8 metros de distancia abajo abajo ¡Abajo! Patearon. ¡Y! Casi, casi, mi gente. A medio metro de distancia. Casi pone la primera Carlos. Se van a hidratar los jugadores. Se van a hidratar los jugadores, mi gente. 0 a 0 el marcador entre el equipo León Sporting y el equipo semisport de la segunda categoría, la sub-20. Se van a hidratar los jugadores. ¿Dónde están los dos matos? ¿Dónde están? Va a entrar Brian y va a entrar Pepe Soto. Sale Alexis. Y sale el jugador número 17. Ingresa Pepe Soto. Va a ingresar el jugador Brian. Se prepara ya, rectamente, para la cancha, mi gente. Questa es la otra hora que venga. ¿Ven Baron. ¿Ven influenza? ¿VenSa, ¿Ven? ¿Ven? Hay una vez que vengo. ¿Ven? ¿Ven? Es. ¿Ven? 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 vamos a pepe soto y a brian van de ingresar van de ingresar van de ingresar la segunda categoría ya se recupera rechaza al jugador yupa para jordi le va el balón y es saque de banda va a entrar matías y sale lindado nuevamente domina balón abriendo cancha del equipo de semisport no vayas llega, llega, llega bien, bien carlos profe, pido cambio profe profe, pido cambio carlos por allá chale carlos y entra davis nuevamente vayas 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 10 minutos buena corrida buena corrida buena corrida el arquerito gana balón el arquerito de Arre Pincai anticipando que aquí hay arquero vayas brújese y arriba en el área de Arre Pincai vayas vayas marieron vayas 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 sale el arquero realiza cambio el equipo de semisport saque de arco a favor del equipo de semisport saque de banda a favor del equipo de semisport tiene matías rechaza a jordi ahí viene Bebe Soto está para jordi jordi para Soto tiro libre tiro libre peligroso estaban cometiendo falta si no la dieron en la primera se la hicieron en la segunda mi gente si no la le tocaba la falta le tocaba la falta en la primera le tocaba en la segunda va a rematar será Jordan o Smart se vino la noche mi gente se vino la noche rematar y rechaza la defensa nuevamente nuevamente le cometía una falta falta grave estaba dando patazo en el pecho tiro libre peligroso nuevamente 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 nueve metros de distancia tiro libre peligroso mi gente tiro libre peligroso se paran tres en la barrera del equipo de semisport nuevamente viene vendrá Justin Jordi o vendrá Osmar va a rematar va a rematar y de nuevo de nuevo a medio metro de distancia parte de arriba del portero del equipo semisport está cubriendo está cubriendo Brian cometida falta Matías tiene que rechazar Fajardo saque de banda a favor del equipo de semisport nuevamente bota el balón y saque de banda otra vez está cubriendo Pepe Soto nuevamente saca comete falta nuevamente es saque de banda a favor del equipo de semisport no se ve muy bien mi gente por la noche sacando Jordi nuevamente saque de banda nuevamente saque de banda a favor del equipo de semisport presiona presiona oye que está fresco presiona estaba cargando lo estaba cargando al portero Darry Pinkay tiro libre a favor del equipo León Sporting saca Mar nuevamente saca Mar nuevamente se ve semisportes de finales ya van treinta y cinco minutos cinco minutos tiene Pepe rechaza Soto sigue cubriendo el jugador número 17 gana balón la rechaza Yupa está para el jugador se le iba se le iba el balón rechaza Yupa Jordi la tiene jugador número 8 del equipo semisport rechaza pardo el saque de banda saque de banda a favor del equipo de León Sporting 0 a 0 el marcador mi gente 0 a 0 el marcador del equipo León Sporting versus el equipo de semisport de la segunda categoría sub 20 estaba realizando tiempo el arquerito de Arre Pincai nuevamente sigue presionando raya cometida falta raya 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 y 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 Tiro libre a favor del equipo de Semisport 0-0 el marcador Me arden los ojos Pensaba que por parte del arquerito Sigue ingresado Buena ganada de balón por parte del jugador Juppa Lo agarraba, lo agarraba el último hombre Tiro libre a favor del equipo de Semisport Clásico de los clásicos aquí en la canchita de Miraflores Esta linda ciudad de Guayaquil, nuestro amado país Ecuador, amarillo, azul y rojo Preparada B para rematar Fácil para el arquero Cometí gran falta Saca rápidamente el equipo de Semisport Tiro de esquina Tiro de esquina Estoy afirmándole la visión mi gente Directamente para sus lindos ojitos azules Verdecitos, cafecitos claros, cafecitos oscuros y negritos Tiro libre Le decretó tiro libre a favor del equipo de Semisport Tiro de esquina Tiro de esquina Comía el jugador número 19 Y termina, termina, termina Este gran encuentro del equipo de León Sporting Cero Y el equipo León Sporting Cero mi gente El equipo de Semisport Cero Y el equipo de León Sporting Cero Se va A los penales de penales A los penales de penales Esperemos que esta vez Si haga mejor Más bien las cosas Saludos especiales Saludos especiales Saludos especiales ¿Para quién? ¿Para quién? Saludos para mi familia en la Marta Así es Saludos especiales Dice nuestro gran amigo Y árbitro Quevedo Saludos especiales Para la familia De la Marta De Roldús Muchas linda gente Nuevamente Nuevamente Tanda de penales Nuevamente Tanda de penales Señores Nuevamente tanda de penales Tenemos 54 minutos de grabación Nuevamente tanda de penales Vemos ahí el dirigente El equipo de SEMESPOR El fotógrafo también Vamos a la tanda de penales Tanda de penales, mi gente Semifinales de penales Semifinales de penales Vamos, profe Estamos listos Vamos a ver quién va a ser Vamos a ver quién va a ser El que va a realizar Primera pateada De penales De penales Semifinales de finales, mi gente El equipo de León Sporting De la SUB 15 Categoría 2009 Pasó Y el equipo de León Sporting La SUB 17 Categoría 2007 Perdió en tanda de penales 5-4 5-3 Ya quedó Y la juventud 7-4 No se ve No se ve No se ve Larado La Haber El equipo de León Sporting De penales vemos ya el arquerito esta vez si vas a tapar 3 se prepara se prepara el jugador número 34 para realizar primera pateada que le espera el arquerito Darry Pincai y gol, 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 gol gol, 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 gol gol del equipo de Semesport pone la primera el jugador número 34 casi se la tapa el arquerito Darry Pincai va a patear el jugador número 24 Soto vamos Darry, vamos casi patear jugador número 24 Soto vemos al arquerito del equipo de Semesport ven, esperándolo mi gente se prepara para patear el estilo Cristiano Ronaldo gol, 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 gol gol gol, 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 gol del equipo Leon Sporting dado por el jugador número 24 error Soto con el 1 a 1 con el 1 a 1 1-1 el marcador mi gente 1-1 el marcador nuevamente Darry Pincay va a patear el jugador número 31 va a patear el jugador número 31 la segunda pateada tendrás de penales va a patear el jugador número 31 gol del equipo Semesport que pone la segunda jugador número 31 la puso bien arriba va a patear el jugador por número 30 patear el jugador número 30 Dabe segunda esperemos que la haga esperemos que la haga poner la segunda el jugador lo está esperando el arquerito gol este chico no perdona no perdona al arquero y pone la segunda pone la segunda para el equipo León Sporting 2 y el equipo de Semesport 2 va a patear el jugador número 8 va a patear el jugador número 8 lo hemos decidido lo hemos decidido el jugador número 8 para realizar la tercera anotación y nadie puede fallar nadie tiene que fallar patear el jugador número 8 lo está esperando el arquerito Darry Pincay gol, 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 gol gol del equipo de Semesport por el jugador número 8 a patear Osmar nuevamente jugador número 10 Osmar del equipo León Sporting el equipo Semesport 3 y el equipo León Sporting 2 prohibido comerse los goles prohibido comerse los goles si te gusta mi video denle like comparten y comenten no olviden de regalarme esos anuncios con este golazo mi gente va a rematar gol, 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 gol 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 del equipo León Sporting por Osmar jugador número 10 tampoco perdona nuevamente se acerca el jugador de Semesport jugador número 18 quizás a poner la cuarta quizás a poner la cuarta también gente pega el jugador número 18 que gana que gana pasa a las finales de finales pega lo está esperando el arquerito Darry nuevamente jugador número 18 oh, casi se la tapa casi se la tapa ahí es gol, 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 gol casi se la tapa el jugador número 18 pone la cuarta para el equipo de Semesport y tres para el equipo de León Sporting esperemos que no te la comas de nuevo Pepe Soto esperemos que no te la comas de nuevo Pepe Soto vamos tú puedes, tú puedes poner la cuarta puedes poner la cuarta toma distancia se prepara el tipo Damián Díaz a patear y gol, 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 gol 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 del equipo de León Sporting dada por Pepe Soto que pone la cuarta mi gente esta es la última la definitiva los cinco cinco pateadas de penales mejores pateadas que la famosa selección se prepara el jugador número once lo espera el arquerito Darre Pincay esperemos que no se la coma esperemos que no se la coma el jugador número once del equipo de Semesport a Puyumbo y se la tapó se la tapó se la tapó se la tapó a Puchungo mi gente el jugador número once se la comió vemos vemos al jugador Darre Pincay buena tapada viene Jordi viene Jordi a realizar la quinta mi gente viene Jordi a realizar la quinta con esta el equipo pasa a las finales de finales está Jordi con esta pasa a las finales de finales va a realizar va a realizar con la pierna izquierda va a patear esperemos que la haga va Jordi gol 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 del equipo León Sporting y pasa a las finales de finales se comió Puyumbo el gol el gol se comió Puyumbo la quinta se comió el gol y el equipo León Sporting pasa a las finales de finales pasa a las finales de finales mi gente pasa a las finales de finales el equipo León Sporting de la SUG la segunda categoría SUG 20 si es mi linda gente si es mi linda gente el equipo León Sporting en ante la categoría 2007 la SUG 17 no pudo pasar así mismo en tendas de penales perdió 5 a 4 se comió el gol Pepe Soto y Yupa se comieron los goles la oración van a realizar la oración mi gente así es siempre agradeciendo a Dios a Dios Todopoderoso que nos guarde nos proteja y nos cuide así como nos trajiste papito Dios aquí a este lugar llévanos sano y salvo en nuestra casa Padre bendito a ver a nuestra familia cuídanos y protégenos Padre de la gloria en el nombre poderoso mi Señor Jesús Padre bendito así mismo también Padre de la gloria ablanda los corazones esos corazones de piedra ablanda esos corazones de piedra luego volver a tu camino como dice la alabanza aunque duela haznos volver Padre bendito la gloria es tuya Padre de la gloria la gloria es tuya Padre celestial así es recuerden que la humanidad entera está en oración que Dios ponga su mano poderosa sobre la tierra y que no permita que nada malo ingrese a través de la atmósfera a causar cualquier caos o destrucción por causa de la maldad del ser humano Dios me la bendiga me los guarde y me los proteja mi gente hermosa sin más que decir chau chau cuídense recuerden recuerden nuevamente dale like comparte y comente dale like comparte y comente regálame también esos 5 minutos de anuncio mi gente hermosa cuenta cuento con tu apoyo aprecia valora mi trabajo Dios te bendiga te guarde y te proteja